Con una cuarenta y cinco dorada y un buen cuerno de chivo recortado Paseando en su chero que es arte y blanca, mas no presume de que portan paca Conocido como el Cheyo o Alfredo, sobran amigos y la hacen de pedo Las damas se han hecho su gran deporte, las intimida solo con el porte Salió con rayas de tigre pintito, los pantalones y bien puesto el cinto Señor José Luis es muy respetado y como espuma iban escalando Tal vez en Virginia, quizás en San Popán, por la ruta unos seguidos se asoman Están asociados con gente muy seria y al que se la juegue se topan con piedra Los socios y amigos que desde su infancia siguen al tiro a comandre la balanza Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y puro algo truquillo En un cámara azul se le divisa al martincillo que llega deprisa Tomando juntos don Julio 70, festejando que arriba ya se van las cuentas Aunque todos dudaron mucho de nosotros, pa' un saludo pa' la bola de envidioso Hombre serio y porta bien su barba cerrada, inteligente pa' la negociada Abrimos empresas con incertidumbre, pero ahorita vamos directo a la cumbre Muchos dudaron de nuestro talento, se equivocaron de verdad, lo siento Con las superduris y encamuflajeado, y cuando hay fiesta con damas al lado Negocios civiles de arriba pa' abajo, y los dos compadres la siguen armando Y que no les falte nunca su estimado compa Berraco, vamos más y eso sigue la vaca engordando ¡Suscríbete al canal!